A mediados del mes de marzo de 2022, la península ibérica experimentó un fenómeno que no es raro que ocurra, pero sí lo es la magnitud con la que incidió. Vamos a observar cómo el principal aeropuerto de España quedó afectado por la calima. Estas imágenes fueron grabadas el 15 de marzo en torno a las 10 de la mañana. El aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Madrid-Barajas no fue la excepción a este día apocalíptico. El cielo se tiñó de tonos anaranjados o sepias y las superficies se llenaron de polvo sahariano. Pero ¿cuáles fueron las causas por las que la calima tuvo una dimensión extraordinaria? Para ello hay que remontarse varios días atrás, cuando en el norte de África soplaban rachas de viento muy fuertes, de tal manera que levantaron una gran cantidad de polvo que quedó en suspensión en la atmósfera. Concretamente, el traslado se realizaba por la troposfera, a menos de 4 kilómetros de altura. Esta abundante acumulación de pequeñísimas partículas sólidas que generan un aspecto paco es lo que se denomina Calima. Mientras tanto, en el Golfo de Cádiz se estaba formando la borrasca Celia, una zona de baja presión que la nube de polvo aprovechó para ascender desde el sur de España hacia el norte, alcanzando incluso otros países europeos, aunque evidentemente con menor incidencia. Esto lo puedo confirmar porque el avión desde donde grabó se dirige a París y allí las nubes habían adquirido un cierto tono anaranjado, pero la superficie terrestre no se ve afectada. Esta circunstancia ha sido extraordinaria por tres motivos. La elevadísima concentración de pequeñas partículas en el aire, la larga duración de este fenómeno durante varios días y la gigantesca extensión del manto de polvo por Europa Occidental. Como consecuencia de ello, ese día España fue el país más contaminado del mundo, siendo considerada la calidad del aire como extraordinariamente desfavorable. Ya para acabar con las explicaciones, el polvo se depositó en las superficies por dos vías, o bien por el efecto de la gravedad que provocó la caída de las partículas, o bien por la mezcla del polvo con la lluvia en lugares donde hubo precipitaciones, dando lugar a lluvias de barro. Como has podido ver, los aviones que se encontraban estacionados tenían los motores protegidos con alguna capa que los cubría. Además, la zona de la pista por la que circulaban los aviones estaba aceptablemente despejada, pero no así los márgenes ni otros lugares por donde no rodaban los aviones. Si quieres seguir disfrutando gratis, de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. ¡Gracias! 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 Llega el momento que todos estábamos esperando, el despegue. Se estima que ese día en Madrid la visibilidad quedó reducida a menos de 4 kilómetros, por lo que comprobaréis si eso ha cierto o no. ¡Buen vuelo! ¡Gracias! 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 Francia! A partir de este momento, acelero por 10 la velocidad de la imagen. En la vida real, tardamos 10 minutos en salir de este infierno, donde solo se veía en sepia. Espero que os haya resultado curioso y me gustaría saber dónde estabais esos días y cómo visteis este episodio apocalíptico. Esto es Beautifly 4K. Nos vemos pronto, familia.